América ante Chivas de la jornada 8 del verano 99 desde el estadio Azteca, vamos a conocer el once inicial que mandó Carlos Quise para las Águilas de la América, bajo los tres palos Osvaldo Sánchez, los paraguayos Gustavo Cañete, Carlos Espínola, además José Luis Salgado, Raúl El Potro Gutiérrez, Raúl Rodrigo Lara, Germán Villa, Ramón Ramírez, Alberto García Aspe, Cuauhtémoc Blanco y Richard Baez. En tanto que el conjunto visitante, la escuadra de las Chivas dirigidos por Ricardo Tuca Ferretti, presenta en la portería Martín el Pulpo Zúñiga, Noé Zárate, Joel el Tiburón Sánchez, Claudio Suárez, Héctor el Pirata Castro, Alberto Coyote, Paulo César el Tilón Chávez, Ramón Morales, Manuel Martínez, Ricardo Peláez y Luis García. Todo listo desde el Coloso de Santa Úrsula para revivir las acciones del primer tiempo de esta jornada 8 verano 99 entre América y Chivas. Vámonos con el primer tiempo de América contra Guadalajara, el clásico del fútbol mexicano, Ricardo Peláez controla, la gente de América presiona, qué hermoso, qué hermoso espectáculo este estadio lleno. Carlos Quise, primera vez que vive un clásico en este país, la tiene Beto Coyote, Chivas quiere poner tranquilidad, quiere tocar de un lado a otro para que se tranquilice. Y empiezan a buscar por dónde, el balón que se va es para el América, con esta entrada, uno de los grandes llenos en la cancha de la Azteca, y mucha gente se quedó afuera, Daniel Rentería. Amigos que siguen en esta transmisión, un placer saludarles a Raúl Orbañanos, a todos los compañeros de la misma, efectivamente un entradón, desde las 12 del día tenemos la oportunidad de estar por aquí, hemos visto cómo la gente ha estado llegando poco a poco. Dicen que dos gotas de agua nunca son iguales, los clásicos mucho menos, así que este será sin duda alguna muy diferente a los 164 clásicos anteriores. Beto Aspe, empieza a buscar por dónde, América al otro lado, lo saludaba Espínola, Cuauhtémoc que se mueve por todos lados, toca mal, hay un jugador de Chivas en el pasto, una entrada fuerte de Aspe, que debe de ser tu tarjeta, Daniel. Sí, y aquí está el señor Armando Archumbia sacando la tarjeta, precisamente para Alberto García Aspe, el jugador que está en el césped del Guadalajara, es Ricardo Peláez, se queja de un golpe en el rostro, y es que iba conduciendo Cuauhtémoc Blanco, y en el movimiento, al llevar el balón, le da un golpe en el rostro precisamente a Peláez, y este se queda en el césped. Pues mira, cuando sale, ahí va, ¿sabes qué? Era tarjeta para Cuauhtémoc, el árbitro no lo ve porque está tapado, y si me apuran un poco, Juan, le hubiera podido ser hasta la roja, parece que le está faltando a América en el medio campo, tocar, acompañar, y salir, a ver si sabe más este, por ejemplo, Espínola, Cuauhtémoc, le marcan de cerca, Taconazo, otra vez recuperó Chivas, otra vez recupera en medio campo, ahí está recuperando, Martínez buscando a Peláez, Gutiérrez, Gutiérrez Barre, no hay falta, Luis de media vuelta, Osvaldo, fácil, hay una falta, el tilón, Daniel. Y bueno, recuerden que el cronogol es, al último gol del partido, ¿puede llamar usted? A la hora que quiera, está faltando, tres minutos puede llamar, Daniel. Ha llamado ya al técnico, Carlos Quise, a tanto a Cuauhtémoc Blanco, como a Richard Baez, que lo que pudimos apreciar, es que les daba indicaciones, acerca de que tuvieran mayor movilidad, sobre todo para Richard Baez, que se fuera hacia los costados, Blanco hacia el centro, y Ramón Ramírez se tirara, cuando pudiera, hacia el sector de la derecha, verdaderamente desesperado, el técnico de la América, y el de las Chivas también, porque, a pesar del dominio, no pueden crear una oportunidad clara de gol. Pues, salvo la mejor opinión de ustedes, a mí me parece que, hasta el momento, donde está sobresaliendo Chivas, es en el medio campo, ¿eh? Sí, donde tiene la pelota, reparte bien a los jugadores, Claudio, que de atrás, sin marca, porque tiene dos especiales para ello, se agrega, y ahí es donde empieza Chivas, porque América ya salió, pero cuánto tiempo estuvo en su propio terreno. El disparo, Osvaldo, Osvaldo, necesita una foto para la recámara, se acaba de cazar, y dice, esta es, así, un portero, Osvaldo, ya en otro ángulo, él no se arriesga, y dice, bueno, para la foto, señores. Ya se prendió la iluminación, ¿verdad, señor Rentería? Ya, ya está encendida, así que, pues ya está cayendo la noche. Aquí viene Ramón, se mueve Cuauhtémoc, buen balón, y mejor cruce. Castro se cruza, pero oportunamente, hay tarjeta para Cuauhtémoc, porque, según Archundia, después del contacto de Castro, le golpea. Vamos a verla, no sé si apreciaste algo, Daniel. Bien, pues aquí a la distancia, se apreció algo de Cuauhtémoc Blanco, un movimiento que hizo, pero no alcancé a apreciar el golpe. Pero lo cierto es que, se lleva ya la tarjeta de amonestación Cuauhtémoc Blanco, así que ya, dos amonestados, uno por equipo, y tendrán que andar con mucho cuidado. Son tres, ¿no? Son tres, ya. Tres, ya, cierto. Osvaldo, Cuauhtémoc, y no es, ahora. Sí. En la mira, ahí tienen a Ramón pidiendo el balón, desmarcándose, pidiendo que le den un servicio. Aquí la tiene Ramón. Espínola, el remate, arriba. Llegó bien, ¿eh? En un gran servicio, de lado a lado. Ahí lo tienen, el de Ramón. Y Espínola llega muy bien, pero le pega mal. Si a este le llega un rematador bueno, otra historia, ¿eh? Porque el centro fue excelente, Juan. Y llegó a tiempo, ¿no? Lo importante es que la pelota que va al hueco, él llega a tiempo, pero no metió el cabezazo bien, habiendo superado ya al defensor, justamente, en la anticipación del salto. Sí, equilibró ya el América el partido, ya tuvo tres llegadas continuas. Richard Baez. Raúl Rodrigo Lara, Beto Garciaz, que aparece Gutiérrez. Ahora hay más gente de América adelante. Ya ganaron el medio campo y empiezan a llevar Gutiérrez, Espínola con más gente. Buscan a Richard Baez. Chivas es el que ahora controla atrás y buscará salir en un contragolpe. Por este lado pudiera ser. Y tocan correctamente. Ramón Morales, ya se le pone enfrente a Espínola. Ya es difícil quitarse a Espínola. Y sáquenle manos. Saludo, por cierto, a todos aquellos países que siguen el clásico a través del canal de las estrellas. Ahí tiene usted, mire. La jugada no está fuera de lugar. Porque este hombre habilita al que remata, que es el de la crucecita, que es ni más ni menos que Richard Baez. No era fuera de juego. Pero le pegó mal. Ese fue el problema finalmente. O sea que aquí el árbitro asistente y el árbitro bien cuadro. Yo creo que ha sido un... Te quito el creo. Ha sido un magnífico arbitraje. Ahora la pelota está allá en la tribuna. Y en América poco a poco fue componiendo lo que Guadalajara mostró. Es decir, lo más novedoso en este partido fue lo que Guadalajara mostró al inicio del juego. Con diferente formación. Que definitivamente quizá el América no esperaba. Y a Ramón Ramírez colocado en una mejor posición para ser más receptor y no peleador de balones. Allá estábamos viendo a Tuca Ferretti. A ver qué diseña Carlos Quince o Tuca Ferretti para el segundo tiempo. Por lo pronto vamos cero a cero. Y todo parece indicar que así nos vamos a ir al descanso. Con una de las grandes entradas en el clásico. Más de 110 mil personas hoy fácilmente aquí. En este precioso estadio. El Estadio Azteca. ¿Quién la tiene? La tiene Chivas. La bajó bien Coyote. Y busca por dónde. Alcanzó a tocar. Qué difícil es ver que Coyote falle un pase. Luego el rompimiento. El movimiento de Ricardo Peláez. A una zona donde tiene que controlar y dar. No pudo controlar correctamente. Y el saque de manos. Para el América. Hoy parece haber más gente de América en la tribuna. Pero cuando salen las banderas uno ya no sabe. Esto lo digo por las playeras pues. Pero repito ya no sabe uno. Porque cuando sale. Cuando salió el equipo de Chivas a la cancha. Se vieron también cualquier cantidad de banderas rojiblancas. Espínola. Germán Villa. Vean cómo ya tiene alguien que le marque atrás. Y le complica la vida. Y América tiene el saque de manos. Todavía no se anuncia. ¿Cuánto se añade Daniel? Todavía no Raúl. Estamos atentos. Tú nos dices. Espínola. Bautemo. Beto García Aspe toca. Germán Villa. La tiene Ramón. A ver si le pega. Tocó correctamente para Gutiérrez. Gutiérrez. Tiro de esquina. Pensé que se le iba a regresar a Ramón Ramírez. Cuando iba llegando. Pero no. Se la jugó a la otra. Parecía la jugada más lógica. Porque Ramón tocó y acompañó. Y para Gutiérrez era más fácil tocar así hacia atrás que buscar un centro. Con la marcación tan cerca que tenía. Está cayendo la noche. Cero a cero el clásico. 10 de la noche le esperamos en la jugada. Le invitamos a que nos acompañe. Chuñiga solo. La bajó. Y aquí viene la Chivas. Tiene espacio Manolo Martínez en el centro. Luis García. Al otro lado puede ser el cambio de juego. Ahí está. Luis arranca en el centro. No se la dieron. Hay mucha gente de América. La pide ahora Ricardo Peláez. Amague de Manolo. La pisó. Le había hecho la finta espínola y la pisó. Y aquí viene Germán Villa. Buen cambio. Ahora Ramón. Ramón ha crecido desde que se tiró esa zona. Desde que lo mandó esa zona. Aquí se ha tenido más balones. Ha crecido. Y aquí juega con Aspe. Ahora sí la pared. Ramón. El rebote. Tiro de esquina. En esa zona hace más daño. Sin lugar a dudas. Con una buena devolución de Beto García. Una jugada parecida a Juan. A la anterior con Gutiérrez. Exactamente. Era lo que decíamos de la de Gutiérrez. Pero aquí fue perfecta. La devolución de la pared fue perfecta. Incluso con el efecto de la pelota favorable al que iba a centrar que a Ramón. ¿Cómo ha cambiado América con ese movimiento de Ramón tirado a la banda? Terrazas atento a lo que sucede en la banca de la América. Y aquí está el tiro de esquina. Y sale muy bien Zúñiga. El árbitro no dijo nada, ¿verdad, Daniel? Todavía no lo ha dicho. Pues, ¿cuándo lo va a decir? Buena recepción de Luis. Y tiene que tocar. Y luego buscar su posición adelante. La pide el tilón. Ahí recibe el tilón. Este le puede pegar a gol, ¿eh? ¡Qué buen balón para Peláez! ¡Qué bárbaro! Parecía de gol. ¡Qué pase! Le puso el tilón. ¡Vean qué pase! Y le pegó mal. ¿Qué digo mal? Le pegó horrible. Vamos a ver aquí en esta reflexión. ¿Qué pase, Juan? Es estupendo, pero... ¡Qué mal conecta la pelota! ¿Sabes qué? Creo que la pierde de vista al final. Definitivamente, porque le da casi un punterazo, güey. ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasa en el tilón? Marcador en esta primera parte. América y Chivas están empatando a cero de esta jornada 8 del verano 99. Ya todo listo desde el Estadio Azteca para las acciones de la parte complementaria en el clásico de clásicos. América ante Chivas, verano 99. Señoras y señores, aficionados que viven la intensidad del fútbol. Este es el clásico de clásicos. El juego de juegos. América y Guadalajara. En un partido que levanta la pasión de Sonora, Yucatán, en toda la república y más allá. Saludamos a la gente que sigue este clásico en Sudamérica, Argentina, China y Colombia. Venezuela, Ecuador, en Centroamérica, Honduras, Guatemala. Costa Rica, Bolivia. Saludamos a Tulancín. Nos encargaron un saludo para Manuel Sánchez Cepeda y Manuel Sánchez Orozco, primos del Perraco. Viene Chivas. Qué bonita la jugó ahí el tiburón que recibe falta de Richard Boas. Tiene la noche, preciosa aquí en Santa Úrsula. Las luces en el fondo con un escenario versallesco de arte a este clásico. Ahí llegaba, con peligro, Ricardo Pelá. Saca Pegaso Gutiérrez. Busca Navárez. Rebote que tiene el Beto Coyote, que ha jugado un partidazo. Puede salir por la derecha. Ya lo hace. Aquí viene Noé Sárate. El del duelo con Cautemoc. Se lleva Rabón. Sigue Noé. Cerebicio que saca Espínola. Después Ramoncito Morales, el de la piedad, en el contacto con Manolo. Los dos zurdos de lado a lado. Pegaso la pide. El expo sale bien. Tocando para el Beto García. Pero de aquí viene Ramón. El caballero Águila, Ramón Ramírez. Así le pusieron seguidores de la América. Que le regalaron una estatua del caballero Águila en la concentración de la América. Terecañete entregando para Espínola. Se juntan los Guadamís. Villa. La deja para Lara. Este con Villa. Contacto con Aspe. América toquiendo más en el medio terreno. Juntándose más. Más contacto de pelote. Sigue Villa. Da para el Nayarita. Aquí viene Rabón. Gran jugador. Apareció dos veces y puso a temblar el marco de Zúñiga. Ahí busca a Cuauhtémoc. Pero cuando no hay falta de Cuauhtémoc. Se va por el árbitro central. Vamos a la cancha. Para ver si hay información. Allá con mi compañero y amigo. El ídolo de Caleta. Y Caletilla. Pero recuerde cronogol. Ahí lo tiene. Puede participar hasta dos minutos antes del partido. Con el último gol del encuentro. Daniel Rentería. Dale Enrique. Te saludo con gusto. No hay cambios. Continúan los mismos elementos que terminaron la primera parte. Calienta ya toda la banca del Guadalajara. Incluyendo al guardameta Sedano. Y por parte de la América. Dos hombres que también están calentando. Braulio Luna. Y Juan Ángel Paredes. Pero el matador. Mete servicio peligroso. Osvaldo. La mide. La dejó ahí. Remate Cañete. Todavía llegó. Y la prende mal. Ramón Morales. El de la piedad. La prende. Pero el servicio del matador lleva veneno. Mide Osvaldo. La suelta. Chilón. Desvío. Y Cañete en el fondo. Sigue Cautex. Sigue Cautex. Sigue Cautex. Tiene Ramón. Cabezazo. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Allá está señalando el árbitro asistente. Cuando llegaba en Nayarita. Ahí está adelantado. Muy bien señalado. Está delante. De la pelota. No hay duda. Bien marcado el fuera de lugar. Cuando son. Está muy claro. Está clarísimo. Al remate. Aquí está en la mira. Coyote. Aquí lo tenemos. Raúl Rodrigo Lara. Lara. Se lleva para compras el tiempo. Sí, un jalón. Coletino. Lennox Lewis. Bueno, buena pelea. Vamos a ver eso. Aquí viene el Beto Coyote. ¿Qué fue caso dado este hombre? Siempre nos da caso. Cabezazo. Gol. Del ángel. Del ángel. Gol. De las chivas. Llega del ángel. Llega del ángel. Llega del ángel. El que les hizo el gol. En el último clásico. El hilo Veracruz. 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 Se le puede dar ahí. Ya le da servicio al área. De lado a lado. Jugada de pinzas. Muy larga. Buscó a Spinele. El toque del Beto García. Es deficiente. Ese hombre surgido de Pumas. Mundialista mexicano en dos copas del mundo. Excelente volante. Pero que ahora tocó muy desacertado en el trazo de pinzas que buscó hoy. Ya pues ahí está el cambio. Si sale Salgado de la América. Y entra Isaac Terrazas. Y el día informado. La salida de Morales. Y entra Mariano. Muy bien. Ahí está. Terrazas salió. Salgado. Y aquí está el cambio. La entrada de Varela. Ahí se va Ramón Morales. Bueno. Vamos a ver. Terrazas se coloca. Pues como defensor. Sector de la derecha. Se queda con tres. Ya. Atrás el equipo de las águilas. La pelota de la América. El movimiento lateral. Viene rápido Raúl Gutiérrez. El Pegaso. Tiene cerca Aste. Prefiere con Varela. Se hace la recepción. Y le rebota la pelota. Chivas con Varela. Y John Chivas empieza a tocar. Aquí viene el Beto Coyote que revienta. Movimiento lateral que tiene América Gutiérrez. Para el Beto. Este hombre puede agarrar ahí la manija. Falta sobre Gutiérrez. El Beto Coyote. Atrás dice Armando Archimbi. Cuauhtemoc se tira atrás. Para tratar de jalar marcas. De crear. De tener pelota. Vean a la gente. Los seguidores de Chivas bailoteando en las gradas de Santa Úrsula. El grito de Chivas es ensordecedor. Viene el Beto. Busca ahí a Spindle. Y ya está metido como dice Juan. Como un eje de ataque. Ahí buscando una pelota al área. Y dice Cuauhtemoc al árbitro. Hay que ver el cronómetro. Y descontar ese tiempo. Vean a Cuauhtemoc. Este bravo. Que quiere estos colores de la América. Y nadie se va. Ese. Todos. En su asiento. Bueno hay algunos ya que. Empiezan a salir. Ahí está el cupo. El tuca. Que si no mal recuerdo. Había empatado aquí. Pero no le había ganado a la América. Aquí en el Azteca. Si no mal recuerdo. Aquí en el Azteca. Ya le ganó. Pero decía el tuca. Que era una victoria importantísima. Para ellos vaya que lo es. Pues no es. Ahora Chivas quiere agarrar a la América. Descobijado. Con un segundo. Que sería matarlos. Ya en el pulpo. Esperando. Resortando. Quedándose con el balón. Y no lleva prisa. Al chunga le dice. Él con calma. Mira hay partidos en que te juegas la temporada. Y en este Chivas estaba jugando la temporada. Porque si sale con la victoria. Ya su. Su 11 puntos. Y su mentalidad. Ya se recupera totalmente. Se dejan atrás los problemas. Si pierdes se queda hace noche. Se queda. Y difícil. Salir después de. Popular 3 de la noche. Así que Chivas. Bueno. Con el orgullo ha sacado el partido. Bien. No sé si Daniel Rentería por ahí ya. Hay algún anuncio de cuánto va a agregar a Archundia. Porque ya estamos sobre el tiempo. Aún no. Aún no hace el señalamiento Armando Archundia. Lo hemos estado siguiendo atentamente. Pero no ha informado. Ahí nos informa Daniel. Por supuesto. Tiene Villa. Paredes van a pelear. Falta del paraguayo. No le gustó el señalamiento Villa. Viene Chivas para mover. Y que puede perder. Hoy el segundo invicto. Que daría uno nada más. Toluca. Es fecha 8. Y 17. Perdió en la primera. 24 fechas de torneo regular. Se dice fácil. Pero hay que lograrlo. A ver quién es el guapo que para Toluca. ¡Ahí Peláez! A veces se llegó fácil. Para Osvaldo. Rebote de pelota. Ahí la tiene América. Viene Cañete. La pide a Braulio. Arranca Braulio por izquierda. Presiona 9 salas. De Braulio en la individual. Tiene que encarar en el mano a mano. Aguantó de más. Ya le pica el Pegaso Gutiérrez. Servicio de Braulio. Está vestido. Y ya no peláez. ¿Dónde aparece? Tocando. Hacia el arranque. Ese hombre que hizo el gol del Ángel. Héctor del Ángel. De la Cruzana. Se le atoró la pelota. Va a pelear Villa. ¿Qué entrada de Villa? Esa debe de ser. Para que está me parece bien. ¿Estaba Villa? Hay que recordar que está... No lo estaba. Eso va. Sí. A ver, ahí está. Vamos. No, no estaba. ¿Quién era? Estaba. Era Aspe. Era Aspe. Sí. Era Cuauhtémoc. Y Lara. Y Lara. Y Lara. Villa no. Bueno, pues cerca, eh. También de llevarse la roja con esta entrada. Vamos a ver cómo llega. Aquí. Era de roja. Sí, era de roja. Sí, porque sabes que él llega con la pierna al frente, enseñándote. La verdad es que Archundia se vio de névolo con él, alguien que estaba a unos metros, inclusive tú que estás protestando con el árbitro asistente, eres tú, Daniel. Clarísima era para tarjeta roja, Daniel Renterío. Sí, estaba muy cerca, también la vimos así, la apreciamos y la juzgamos como tal, como tarjeta roja. Sin embargo, Archundia que venía regresando, el otro sector seguramente no apreció, lo taparon y sacó solamente la marina. Pero para mover el Beto Coyote. No lleva prisa, ¿para qué? Una pinta, otra, el tranquilito. Meta Servicia. No pudo resortear peladas, la pelota se va por la banda. Archundia ve ya el cronómetro. Pero no han informado, ¿eh, Daniel? No, hasta el momento no. Pero ya cregó dos minutos y cuarenta segundos. Ya ve el cronómetro, señoras y señores. Chivas rayadas del Guadalajara, gana el clásico. Con gol de Héctor del Ángel, el del Higo Veracruz. Le quita el invicto a la América. La chiva, si hay bronca, señores, una patada por ahí. Se forma la bronca y golpes. Hubo una patada sobre Cuauhtémoc. Ricardo Peláez ahí, quiere pelear, pero vimos un golpe, una patada sobre Cuauhtémoc. Dos o tres golpes por ahí. Ahí tienen a Cuauhtémoc. Llega Peláez a tranquilizar. Alguien llegó y le da una patada a Cuauhtémoc. Este contesta. Se formó la cámara húngara. Me parece que es el zurdo Robles el que llega a golpear. Sí es el, Enrique. El zurdo Robles, efectivamente, llega. Ahí lo tenemos, vean ahí. Ah, Cuauhtémoc es el que descuenta, primero. Ahí está, le llega a dar la mano y le mete un descontón Cuauhtémoc. Y ahí Robles le va a tirar la patada, que es la que yo señalaba. Ahí está el golpecito. Llega Viña. Pues el que descontó es Cuauhtémoc. Ahí está la patada que vimos. Dice Robles, quiere centrarle. Ahí está. Y llega Braulio. Y esta es la pasión del clásico que no debiera de existir. Marcador final. Las chivas imponen el clásico de clásicos. Uno por cero en el Coloso de Santa Úrsula. De esta jornada 8, verano 99. Rubén Zamora le da las gracias y siga con más en la programación de TDN.